Y la continuidad del calendario de vacunación o por lo menos para bajar el rango etario para vacunar a la población pende de un hilo y pende exclusivamente del lote que nos van a donar desde Qatar las dosis de Moderna y son 150 mil dosis que estaría arribando para este fin de semana. Caso contrario, Paraguay podría quedar sin stock para el siguiente lunes y continuar con el proceso de vacunación. Así es que estamos pendientes de esta donación importantísima que nos van a hacer de los 150 mil biológicos Moderna que es una esperanza de vida para mucha gente aquí en nuestro país. Teniendo en cuenta que está llegando a cuenta gotas las vacunas que se habían comprado desde el exterior. Bueno, lo que decía más que nada para esta semana y dar una tranquilidad a la población, decían esta mañana desde Salud, que hay 120 mil dosis circulantes de vacunas anti COVID para vacunar e inmunizar la población de 50 años cumplidos esta semana. Así es que para esta semana se tiene garantizado. ¿Cómo se va a proseguir? No se sabe. Dependemos exclusivamente de que llegue ese lote de donación. Escuchemos. Esta disposición de las primeras dosis que estamos hoy también tiene mucho que ver con la llegada de un buen grupo de una buena dosis de vacunas. Información que va a ser confirmada por autoridades. Me refiero al ministro de Salud o a Cancillería. Entonces, en ese sentido, decirles que el calendario de primeras dosis no se verá interrumpido esta semana. Proseguiremos de tal manera que todas las personas que se inscribieron puedan recibir sus dosis correspondientes. Nosotros tenemos en este momento AstraZeneca, tenemos también Sputnik, el componente uno, y así también nos queda un Moderna. Están distribuidos en los vacunatorios. ¿El reporte o qué reporte tienen de vacunas comprometidas con el mecanismo COVAX? Estamos ahora en espera de la segunda ronda de asignación. Esto correspondería al mes de julio-agosto. Lo que respecta a Sputnik, componente dos, ¿ya está confirmado su derriba al país? La confirmación no la tenemos. Sí tenemos el compromiso de su llegada antes de que culmine estos tres meses de intervalo entre el componente uno y componente dos. Tenemos por encima ya de 120.000 dosis circulantes en todas las regiones. La respuesta es para dar tranquilidad a las personas. Por eso yo insistía con que ningún día va a ser suspendida la vacunación a pesar de esta... Digo a pesar porque hay un número importante de personas que desean vacunarse para culminar esta etapa uno. Y además, enfrentar este desafío también nos respalda el hecho de la llegada de mayor dosis de vacunas. Llegarían para este sábado, si todo está como se tiene previsto, desde Qatar una donación de 150.000 dosis de vacunas, en este caso moderna. Se espera también que en el transcurso del mes de julio llegue un lote de vacunas también de Covaxin, que es, como sabemos, las vacunas indias. Y lo que va a pasar con la Sputnik 2 todavía es incierto. No se sabe en qué momento se podría acceder porque recordemos que dos veces tuvimos donaciones de vacunas, una compra de una donación de vacunas de Sputnik V, pero todos eran del componente uno. Así es que necesitamos que vaya llegando el componente dos para poder inmunizar a la población en el tiempo aproximadamente en dos meses, en dos a tres meses para la segunda dosis. Porque recordemos que uno no está inmunizado en un alto grado si no tiene los dos componentes de la vacuna. Si tienes una sola vacuna, cuidarse como si fuese que no estás vacunado hasta 15 a 22 días después de la segunda dosis. Ahí sí puedes decir estoy inmunizado.